¿Cómo están amigos y amigas? Comenzamos un planeta futuro y uno muy necesario en momentos en que se están replicando por redes sociales y se están diciendo cosas muy fácilmente respecto de, por ejemplo, la vacuna Sinovac. Vamos a hablar un poco de contexto. Justamente este domingo fue conversación obligada en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque el jefe de la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas en China, dijo en una conferencia de prensa que las vacunas de ese país, del gigante asiático, no tienen tasas de protección muy altas. Esto en relación a la eficacia para prevenir el contagio, que según el mismo expresó, supera por poco el 50%, que en todo caso es el rango normal por el que la OMS, por ejemplo, entrega autorizaciones de emergencia. Bueno, esto lo dijo junto con aceptar que se están estudiando nuevas líneas de acción para inmunizar a la población, ya sea comenzar a desarrollar vacunas que utilicen otras técnicas, por ejemplo, la de ARN mensajero, que es la que utiliza Pfizer o Moderna, o también para mezclar vacunas o incluso para hacer una tercera dosis. Esto fue tema de conversación en Chile y en una veintena de países que han importado vacunas como de Sinovac o Sinopharm. Ahora, para que usted lo sepa, esto no es nada nuevo. Pero cuidado con asustarse, cuidado con replicar estas cosas y leer bien la bajada. ¿Por qué? Porque lo que él dice respecto de la protección contra la infección, en el fondo para salir positivo a COVID, que es un poquito más del 50%, no es nada nuevo. Esto lo hemos compartido durante los últimos meses respecto de esta formulación. Lo importante es destacar que la protección para prevenir enfermedad grave o moderada, o la muerte, va entre un 80 y un 100%. Por lo tanto, se cumple la función. De hecho, horas más tarde desde China, justamente, este científico llamado Gao Fu, dijo en otra entrevista que todo se trató de un malentendido. Lo que él dijo, comillas, mientras los científicos de todo el mundo discuten la eficacia de la vacuna, lo que él ofreció fue una visión científica para mejorar esta eficacia y ajustar los procedimientos de vacunación y la inoculación de diferentes tipos de vacunas. Es decir, se están probando diferentes opciones para el futuro. Esto es muy, muy importante para que no se piense que la vacuna que tenemos nosotros no sirve. Como dicen los infectólogos, la mejor vacuna es la que yo tengo en mi brazo. Vamos a seguir avanzando y vamos de la mano de este tema, porque obviamente hay muchas personas que quedan pensando, Chuta, ¿cuánto me protege esta vacuna? Justo, justo ayer, en la tarde noche de ayer domingo, salió una información muy importante porque el Instituto Butantan de Brasil, que está probando justamente esta formulación en un ensayo fase 3, liberó los resultados preliminares del ensayo, pero con varios meses más adelantados logró hacer un corte nuevo y los datos son muy, muy importantes. Señor director, vamos a revisar justamente eso para que usted sepa que la vacuna que usted y yo tengo también en mi brazo provoca esto después de dos doces. Mire, ensayo clínico Butantan CoronaVac. Esto se hizo entre el 21 de julio y el 16 de diciembre. ¿Cuántas personas participaron? 12.396 voluntarios, no cualquiera, personal de salud altamente expuesto a la circulación viral. ¿Cuántos recibieron dos dosis? 9.823. Este es el número importante. De estos 9.823 hubo 253 casos positivos de COVID-19. ¿Cómo se reparte esto? Vamos a ver. Señor director, vamos con la siguiente gráfica porque de estos 253 casos, miren, de 4.953 vacunados con esta formulación hubo 85 casos de COVID-19. De 4.870 con placebo hubo 168 casos de COVID-19, bastante más. Vamos a seguir avanzando porque ahora vienen las conclusiones y esto es información que está recién salida del horno. Miren, la eficacia primaria, es decir, para generar protección contra el COVID sintomático es de un 50,7% que va en línea con lo que sabíamos. Sin embargo, la eficacia secundaria para prevenir COVID leve es de 83,7% según esta información. Nos seguimos moviendo. Información o eficacia secundaria y esto es importante. Para prevenir o defendernos frente a COVID moderado, grave y muerte, 100% según este estudio. Hubo seis personas que murieron. Ninguna de estas había recibido la vacuna. Todos estaban en el grupo del placebo. Y lo otro muy importante, detectaron anticuerpos neutralizantes contra dos variantes de preocupación como son la variante P1 y P2. Conversamos justamente respecto de estos datos actualizados con el ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Qué nos dijo? Ponga atención. Estos estudios serán complementados muy pronto por estudios producidos por el Ministerio de Salud y por nuestras universidades que complementarán los que ya conocemos sobre seguridad y sobre inmunogenicidad. Hacemos un llamado a que todos nos sumemos a esta campaña de vacunación para protegernos a todos y todas frente al COVID-19. Es importante en esta materia comunicar bien a la población la famosa comunicación de riesgo. Tenemos que seguir potenciándola y por lo mismo queremos hablar de un concepto que se ha utilizado mucho desde el año pasado por científicos y científicas, no solamente por medios de comunicación. Y es la famosa, en esta altura, inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva o inmunidad de población. ¿Qué significa esto? Miren, en simple, ¿por qué se habla de rebaño? Porque esto proviene de la medicina veterinaria, por eso se habla de inmunidad de rebaño. Pero bien, consiste en que en un grupo de individuos se consigue un nivel de inmunidad tan alto en cuanto al número de personas, ya sea por la infección natural o por la vacuna, que se hace muy difícil que en este caso un virus pueda transmitirse entre uno y otra persona. Cuando se consigue un número elevado de inmunización o de inmunidad, es muy difícil que el virus pueda circular con naturalidad o con facilidad. Cuando se consigue eso, se habla de inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa con el coronavirus? De acuerdo a lo que sabemos, este es un virus que, como no ha sido controlado de igual manera en todas partes del mundo, es decir, en muchos países, en mucha circulación, empiezan a surgir muchas variantes que, ya sabemos todo, pueden eludir la acción de los anticuerpos, por ejemplo, de la infección natural. Estamos viendo si pasa lo mismo con la vacuna. Por lo mismo, hay muchos científicos que están diciendo que la inmunidad de rebaño es un concepto muy difícil de conseguir y no podemos casarnos con pensar que esto se va a conseguir, por ejemplo, en el mes de junio o a mediados de año. Hay que seguir trabajando, hay que seguir vacunando. Esta famosa inmunidad de población depende de muchos factores, pero cuando tengamos a una gran cantidad de la población vacunada, eso va a significar que el virus le va a ser muy difícil seguir avanzando y eso también va a proteger a las pocas personas que todavía no han sido vacunadas. Conversamos con varios especialistas respecto de esto porque quisimos tener mirada amplia. ¿Se puede conseguir inmunidad de rebaño cuando hablamos del coronavirus o esto va a ser más bien un virus que va a ir mutando tanto que vamos a tener que vacunarnos todos los años y esta famosa inmunidad de rebaño no se va a poder conseguir? Mira. En esto no hay números ni fechas mágicas y yo creo que el llamado es primero a seguirnos protegiendo, hacer un esfuerzo importante preocupándonos nosotros de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No es que se abandone el concepto de inmunidad de rebaño, lo que se dice es, dadas las condiciones de la inmunidad que se genera, tanto por la infección como por la vacunación, en realidad no podemos esperar que se vaya a controlar la transmisión de la enfermedad por la vía de lograr una inmunidad suficiente colectiva. Es parecido a lo que nosotros tenemos para el virus influenza, por ejemplo, en que tenemos una vacuna que también nos protege para las infecciones graves, pero no nos protege completamente de la circulación y podemos tener influenza leve. Y por eso nosotros no hablamos tampoco de inmunidad de rebaño. Es muy importante este tema respecto de lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho desde el Ministerio de Salud que están evaluando respecto de la evidencia, ver la posibilidad de eximir de cuarentena, de hacer cuarentena a los contactos estrechos de personas que han recibido las dos dosis de alguna de las vacunas que han sido autorizadas en nuestro país. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Es una buena decisión? Bien, lo que sabemos es que la vacuna, por lo menos la vacuna de Sinovac, la CoronaVac, lo que hace es protegernos muy bien respecto de la enfermedad grave. Sin embargo, no sabemos todavía y aparentemente todo indica que no evita que las personas se sigan contagiando. Por lo tanto, de acuerdo a eso quisimos preguntarle también a un especialista ¿qué pasa con esto? Porque, ojo, uno puede decir, bueno, si yo me junto con alguien que tiene las dos vacunas no me voy a contagiar. Esto con Pfizer, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, se ha estudiado en Israel y hasta el momento se ha visto o los datos sugieren que las personas que cuentan con las dos vacunas de Pfizer tendrían una reducción en la carga viral, por lo tanto, podría haber una menor transmisión. Esto no se ha estudiado de manera concreta ni robusta en el caso de la vacuna de Sinovac. Por lo tanto, volvemos a hacer la pregunta. ¿Es una medida aconsejable eliminar o eximinar la cuarentena, los contactos estrechos de quienes han sido vacunados con las dos dosis? En este momento de la pandemia, donde vemos que existe una alta cantidad de casos activos, donde vemos que tenemos una alta ocupación de camas UPC, el tomar medidas como sacar la cuarentena en este grupo de personas ya vacunadas, contactos estrechos, creo que es muy apresurado, puede ser una información que puede ser mal tomada por la ciudadanía. Nuevamente, comunicación de riesgo. Por el momento, entonces, lo mejor es sigamos vacunándonos. Las vacunas funcionan. Mientras tanto, y aunque tenga las dos dosis, me sigo lavando las manos, sigo manteniendo la distancia, por supuesto, sigo ventilando y usando mascarilla certificada. Andrea Aristegui, vuelvo contigo.